Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos, mi hermana Kim. Hola. Por acá está mi hermano Prince. Y hoy nos encontramos en Ixcadet, en México, aquí en Cancún. Y estamos a punto de entrar y empezar esta aventura. Esperemos que este video esté genial. La gente nos ha dicho que el lugar es increíble. Y bueno, vamos a ver qué tal está la cosa por acá. Pero también estamos felices de venir a este lugar porque nos lo han recomendado un montón. Así que vamos a ver qué tal se pone esto. Algo que me gusta un montón son los buchos. Miren qué bonitos. Tienen maletas falsas. Miren, miren por aquí están los rosaditos y moraditos. Qué bonitos. Por aquí tenemos a Kim tomándose fotos con los buses. Nos comentaban que se llaman buses folclóricos y que el parque los mandó a hacer exclusivamente para recorrer a personas que vienen a este destino y los hizo súper bonitos y coloridos. Y el clima está un poco nublado, pero yo creo que se va a mejorar a rato. Así que nos vemos en un momento. Y esto es Xcaret. Ya estamos dentro de Xcaret. Lo primero que se encuentra uno son un montón de ventecitas de todo tipo de peluches, recuerdos, camisas. Y también cafeterías. Y también cafeterías. Yo tengo miedo de esto, pero dicen que hijo de ti. Dicen que si te das así, te tiras como un chapuzón, no se desplazan, o te aclimatas. No sé qué. ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya casi, bueno, ya comido salado, ahora estoy probando cositas dulces, hay como pastelitos de coco, de plátano, de tres leches, tapioca con arroz de leche que regula el pinto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hoy ya es otro día. Miren lo que más que está mi hermana. Aquí estamos en el aeropuerto. Y esperando porque ya vamos para Guate, regreso, se terminaron estos días de aventura. Gracias por acompañarnos en esta aventura a Cancún. Esperamos que les haya gustado todos los videos. Y nos vemos en uno próximo. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Si o no? Sí. Bye. Chau. Chau.